El único Dios verdadero, te reconocemos, y aquí está nuestro corazón con el altar. Sea lleno del fuego de Tu presencia, el fuego de Tu amor, el fuego de Tu palabra, de Tu carácter, de Tu virtud, de Tu gloria, Padre. Nuestra vida se hace templo, lleno de la realidad de Tu eternidad. Gracias por este tiempo de adoración, gracias por este momento maravilloso de eclesía, bendito Padre. Y Tú sigues llamándonos a hacer una casa espiritual. Desde la eternidad Tomás es un pueblo para Ti. Es Tu deseo eterno, permanente, y Tú has ido al gran extremo, porque no es cualquier tipo de piedras, piedras vivas, apasionadas, llenas de Jesucristo, nada más. Bendecimos Tu nombre, gracias Señor Santo, en Cristo Jesús, amén, amén y amén. Buenas días a todos, qué bueno verlos, qué alegría estar acá hermanos santos, qué maravilloso adorar a nuestro Dios, haber podido llegar temprano, prepararnos y darle lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra prioridad. Está buscando esas piedras. La palabra de hoy día que Dios ha puesto en mi corazón, la prueba de la casa de Dios. Que entienda algo importante, el temor de Dios te guarda de algo tan grave, la ofensa. Esto es más serio de lo que uno puede apreciar. Repito, el temor de Dios te guarda de la ofensa. Permítanme repasar. Vimos el poderoso mensaje que el temor de Dios edifica una casa. Casa donde Él es glorificado. Una casa donde Él es la prioridad. Una casa donde hay que subir al monte sin que esfuerzo, disciplina, prioridad. Traer madera que significa la muerte al yo. Dios quería que todos entendiesen que su bienestar, prosperidad, dependían de la fidelidad y obediencia a Dios. Dios llamó a ese pueblo a hacer esa casa espiritual, donde Él sería glorificado. Ahora, desde esa casa Él sería muro para ellos. Él sería bienestar en sus cosechas, en todos sus cultivos, en toda su prosperidad. Ahora, esto es, el temor de Dios es una medida de prioridad. Dios anhela que el temor de Dios tuyo y mío haga Dios la prioridad de la casa de Dios. Tu meta y mi meta es una sola dirección, la casa de Dios. Si Dios no es mi prioridad, entonces no conozco el temor de Dios. Comprende, no te engañes. Si Dios no es tu prioridad, tú no tienes el temor de Dios. El temor de Dios, como medida de prioridad, es en verdad una medida de satisfacción. Cuando yo hago a Dios mi temor en cuanto a prioridad de la casa, eso me da una medida de satisfacción. Y la meta era reconstruir un ambiente de glorificación. ¿Qué hace el temor de Dios? Crea ese ambiente excelente de glorificación. Dios promete dos cosas, su presencia y su palabra. Cuando tú y yo hacemos la meta a través del temor, hacer casa para Dios, Dios te promete dos cosas, su presencia y su palabra, en medio de su pueblo. Saber que Dios está con nosotros nos da la fuerza de perseverar, la confianza para enfrentar cualquier obstáculo. Y a pesar de nuestra vida natural, que no sea espectacular, Él dice, la gloria en ti será mayor. Está hablando de la gloria superior. Entonces, no importa si mi vida no es espectacular en la tierra, la sola presencia de Dios hace que mi vida tenga la gloria superior. Para Dios, donde quiera que esté el Hijo, eso lo hace la gloria superior. Vimos que aquel templo no era tan espectacular. Era muy sencillo. Sin embargo, la gloria iba a ser superior. Y Dios quiere que tú y yo formemos madurez. Observa, en base de gloria mayor. ¿Qué es madurez? Es que tú mides tu vida, no en lo espectacular de tu vida, en tus esfuerzos, logro. Madurez es que comiences a medir tu vida en base de la gloria superior. Repito, ¿qué es madurez? Comienza a medir tu vida en base de la gloria superior, que es la presencia de Cristo en ti. Jesucristo como la esperanza de gloria, dice Pablo. Dios, tú y yo tenemos una esperanza gloriosa, y termina siempre en esperanza. Observa, mi material no cambió, mi calidad de vida no cambió, pero al venir la gloria verdadera, ahora mi vida tiene la mayor gloria. Concéntrate en la fe de la mayor gloria. Concéntrate en el temor de hacer una casa para Dios, y te aseguro, tu vida cobrará ese peso, tu vida cobrará esa realidad. Ahora, ¿por qué es tan importante esta gloria, hermanos? Y no es cualquier gloria espectacular externa, es una gloria de emitir. Dios está buscando una gloria por dentro. Si cuando Cristo regrese, va a ser una gloria espectacular, que aún los montes saltarán, los ríos se secarán, en fin. Pero por dentro ahora, Él está haciendo una gloria de emitir. Se llama la gloria de virtud, la gloria de carácter. ¿Por qué es tan importante esa gloria de carácter, esa gloria de emitir que yo le llamo, hermanos míos? Porque nos da el permiso dos cosas, su presencia y su palabra. En la meditación temprano comenté que venía de mi casa para acá, venía orando, y le decía en oración, yo tengo hasta cierto nivel tu temor. Y hasta cierto nivel me he dedicado en prioridad a ser la casa espiritual. Mi corazón es un templo para ti. Por lo tanto, en la medida que tengo ese temor, tengo permiso a tu presencia, y tengo permiso a tu palabra. Y comencé a orar uno por uno por mis nietos, con la palabra que Dios me ha dado. Y estamos viendo unos resultados impresionantes. Comienza a saber usar el permiso de la presencia y el permiso de la palabra. Ahora, hermanos, vimos un prototipo de ese personaje, Sorobabel, y me encanta el carácter. Yo he escuchado ese predica varias veces. El carácter de Sorobabel nació en las peores condiciones. Él no permitió que su corazón llegue a fatalismo, sino que se concentró. Él no permitió que las circunstancias determinaran su vida, sino que la gloria del templo fue su propósito de vida. Ya vimos cómo terminó la historia. Dios le otorga dos títulos. Primero, siervo de Dios. Y segundo, anillo de sellar. ¿Qué significa anillo de sellar? Permiso para usar mi palabra. A Sorobabel. ¡Qué gloriosa esta realidad! Ahora, eso nos lleva al mensaje de hoy día, hermanos santos. Y una de las verdades más poderosas que Dios nos ha dado es que Dios prueba su palabra. Cuando tú pasas la prueba de la palabra, se te da el carácter que la palabra contiene. José pasó la prueba de la palabra. Sorobabel pasó la prueba de la palabra. Esther. No hay uno. Todos los personajes pasaron la prueba de la palabra. Estudios con cuidado. Josué, Moisés, todos. Y un prototipo que ahí me encanta, Sorobabel, él pasó la prueba. Él tenía suficiente motivo para amargarse, enojarse, sobre todo, escúchame, ofenderse, que es el tema de hoy día. ¡Qué palabra! Por eso que te ponen despacito las bases para una revelación tan grande. ¿Qué haces con las ofensas? Porque si tú no sabes manejar las ofensas, no puedes construir la casa de Dios. Dios diseñó esta vida con ofensas. No estamos en una utopía de quitar todas las ofensas para nuestros hijos. No le enseñes a tus hijos a quitar las ofensas, ni tampoco tú hagas el error de quitarles las ofensas, las dificultades a tus hijos. Ese es el grave error de tantos padres, y el grave error de tantas personas que esperan definición de felicidad quitar ofensas. No hay tal cosa. Es que hago con las ofensas. Ese es el tema de hoy día. Vamos a entrar, por favor. Comprende, hermanos míos, las adversidades siempre son parte de la vida de la fe. Dios ha diseñado todo un escenario de adversidades para probar si nosotros escogemos el camino que le agrada a Dios. Si es para probar quién escoge vivir para la gloria de Dios, para probar si tú guardas tu corazón en eternidad. Si, hermanos, Dios diseñó todo tipo de adversidades. De hecho, a Zorobel se le hizo una promesa. En Angeo 2 la vimos. Dice que todos los reinos serán sacudidos. No da reino que no sea estremecido. Y dice, la espada de tu hermano te matará. No es la espada que está lejos de tu hermano, la persona íntima. Pero yo te he puesto anillo de sellar. Lo que significa que si Zorobel no sabía manejar las ofensas de la espada del hermano, no puedes edificar la casa de Dios si tú no sabes manejar las. Entonces, escandalizo, dice Jesús, un tropiezo. ¡Guau, qué mensaje, Dios mío! ¡Qué palabra tan poderosa la de hoy día! Recuerda, Dios siempre va a probarte porque Él quiere que tú tengas el carácter de una persona que teme a Dios. Cantamos canciones, envía el fuego, Dios envía ese fuego, no a cualquier altar. Dios envía el fuego a los que le temen. A los que le temen. Grandioso, hermanos míos. Así que, en medio de toda esa edificación, encontramos la promesa mesiánica de que todo será sacudido. ¡Guau! Esa es la promesa, y se repite en Hebreos 12. Dice, recibiendo un reino incomovible, Dios ha dado una promesa. Mira, yo te juro que todo será sacudido. Dios te ha prometido algo, Dios va a sacudir todo. Y Él lo va a sacudir todo, para que tu vida sea en algo permanente. ¡Qué grandioso! Dios nos da una promesa mesiánica, que va a sacudir los cielos y la tierra, para que quede solo lo eterno en mi corazón. Belleza sea definida en lo eterno. Amor sea definido en lo eterno. Seguridad sea definido en lo eterno. En algo duradero y permanente. Dice Ajeos 2.21, primer versículo de hoy día, Yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Quién lo va a hacer temblar? Él mismo. Trastornaré el trono de los reinos. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros. Y los que en ellos suben. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Observa. Cada cual por la espada de su hermano. Escribe allí las ofensas. Él va a tumbar al caballo y al jinete. Y dice, cada cual con la espada de su hermano. Pero en ese día dice, Yo te tomaré a ti, Zoroabel. Y yo te pondré a ti por anillo de sellar. La gente lee anillo de sellar. Qué lindo. Dios me escogió a mí. Pero por favor, mira el contexto. El contexto está entre las ofensas. Donde el que me hace caer en la espada. No de mi vecino. No del que está lejos. De mi propio hermano. ¡Wow! Qué grande promesa esta, manos mías. Así que, este es el mensaje. La importancia de saber manejar las ofensas. La importancia de saber manejar las adversidades, las desilusiones y los derechos no cumplidos. Las personas que persisten edificar su vida en madera, paja y hojarasca, serán muy susceptibles a tropezar en ofensas. ¿Cómo tú sabes que estás construyendo con madera, paja y hojarasca por la ofensa? ¿Cómo tú sabes que estás construyendo oro y plata y piedras preciosas porque tú no te ofendes? No es que no vengan las ofensas, sino que te resbalan. Eso es bien importante, hermanos míos. Y las personas que persisten a seguir construyendo con madera, paja y hojarasca, caerán víctimas fáciles de las ofensas. O sea, las personas diez años de cristiano, quince años de cristiano, están ofendidos, heridos. Y te voy a mostrar una secuencia horrible de la ofensa. Tú no puedes edificar la casa de Dios. Y no puedes ni pedir ni fuego. Porque no vendrá. Así que revisemos una de las señales de los últimos tiempos. Ay, ay, ay. Descuidada por la mayoría. Hay un terremoto, Cristo viene. Hay un maremoto, Cristo viene. Hay un huracán, a la puerta está Cristo. Pero te voy a mostrar una señal, que ni miran, que ni prestan atención a la señal, que Él sí quiere que yo preste atención. ¡Wow! ¿Quieres ver las manos míos? Vamos, por favor. Señor, estando Jesús en el templo, los discípulos le señalan la belleza de los edificios. Entonces Jesús declaró señales que son muy relevantes para nuestra fe. Señales para nuestra salud espiritual. Y Jesús advierte a sus discípulos que el amor entre creyentes no se enfríe. Ese es lo que Jesús está diciendo. Guarda el amor, hágate. Entre creyentes no se enfríe. Yo te pregunto, ¿cómo está tu amor entre creyentes? Si tu amor es frío, tú has tropezado con ofensas. Si tu amor es hipócrita, superficial, religioso, sin fuego, tú no has sabido manejar las ofensas. Jesús dice claramente, esta es la señal a sus discípulos, que tu amor no se enfríe. Y no se refiere al amor del mundo, porque el amor del mundo no tiene amor hágate. La palabra que Él usa es amor hágate. El amor hágate Dios no se lo ha dado al mundo. Se lo ha dado a la iglesia. Vamos, por favor. Mateo 24. Ellos están mostrando en el edificio. Y Jesús le vuelve la mirada. Quiten la mirada de esas cosas. Y ahora les hace a ellos entender algo importante. En Mateo 24.4, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie te engañe. A los discípulos. Mira que nadie te engañe. Presta mucha atención. ¿Una advertencia de quién? De mero, mero Mesías. Nuestra máxima cabeza. Y Él no se equivoca. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos? Muchos. Diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oirés de guerras. Oirés de rumores de guerras. Mira que no te turbes. Porque es necesario, necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Hermano, las guerras, según Jesucristo, es necesario que vengan. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Y habrá pestes. Ya pasamos unas hace poco. Y habla en plural pestes. Y hambres. Habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Es comiencito nomás. Jesús nos está advirtiendo. Pero la advertencia es que nadie te engañe. Y continúa. Entonces, o se entregarán a tribulación. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso lo hace el mundo. Ahora observe. Ahí está el mensaje de hoy día. Verso 10. Su raya lo pone una marca. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Qué cosa? Tropezarán. Entonces. La palabra allí escandalizo. Otra versión lo dice. Se ofenderán. Muchos se ofenderán. Jesús nos está advirtiendo. Muchos se ofenderán. ¿Qué sucede con la progresión que vamos a ver? No es que no van a venir ofensas. Van a venir ofensas. Jesús nos está advirtiendo que muchos van a escandalizarse. Van a escandalizarse. Van a ofenderse. ¿Qué vas a hacer tú con tu casa? Si tú no sabes manejar la ofensa, estás perdiendo algo esencial del fuego de la casa. Fue todo el amor. Vamos a continuar. Entonces. Muchos se ofenderán. Tropezarán. Y se entregarán unos a otros. La palabra allí se traicionarán. Segundo. Se van a traicionar. O sea. Una ofensa te lleva a la traición. Tercero. Y unos a otros se aborrecerán. Otra versión dice. Se odiarán. Tercero. Es una secuencia. Una progresión. ¿Ocurre dónde? En mi corazón. Cuando yo no sé manejar la ofensa. Yo espero que en ese número muchos. Tú no estés ya. ¿Qué serio esto, hermanos míos? Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Número cuatro. Entonces se entregarán. Es fácil de ser engañado. La persona ofendida es fácil de ser engañada. Y engañarán a esos muchos. Y terminamos. Y por haberse multiplicado la maldad. La palabra allí en número cinco. La palabra allí en maldad es anomía. Cuando tú te ofendes, ahora tú te vuelves sin ley. ¡Wow! Es decir, ahora tú haces tu propia ley. Te das el derecho a hacer tu propia ley. Por haberse multiplicado la sin ley, cada uno hace su propia ley, su maldad. El amor de muchos se enfriará. Y dice Cristo, más el que persevera hasta el fin, este es el salvo. Obviamente no está hablando al mundo. Porque el mundo no persevera para nada. ¿Está hablando a quién? A los discípulos. La persona que persevere, esa es la que va a ser salva. Si observamos bien, aquí encontramos una progresión. Primero, tropiezan o se ofenden. Segundo, se entregan unos a otros, se traicionan. Tercero, se aborrecen, se odian. Cuarto, son engañados. Está tremendo. Y número cinco, el amor se enfría. ¿Qué es esta progresión? Se trata de la progresión de una persona ofendida. Esto es, no importa cuándo uno se guarde. No importa cuándo tú te protejas. No importa cuánto cuidadoso tú te creas. La temporalidad siempre tiene esta progresión. La persona que no se dedica al templo de Dios, al temor de Dios, es inevitable. Va a ser herido. Va a ser ofendido. La persona que ama su madera, ama su paja y ama su hojarasca, va a ser ofendido. Tremendo. Una persona ofendida siempre va a traicionar. Va a aborrecer. Va a ser engañado. Y su amor se enfriará. Ahora, yo te pregunto, ¿dónde radica el problema aquí? ¿Será en la ofensa? Bueno, en la ofensa no. Las ofensas y circunstancias adversas son parte de la vida y de la fe, como dije anteriormente. Dios no cambió el mundo. Dios cambió la manera en que yo respondo. Dios no va a quitar las ofensas. Cuando pase por el fuego, yo apagaré el fuego. No, no te vas a quemar. Dios no apaga el fuego. Cuando pase por las aguas, no te negarán. Dios no quita el agua. Pero Él dice, yo voy a estar contigo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en la ofensa. Tenemos que trabajar para hacer una utopía. Utopía significa un gobierno ilusorio. Donde no hay ofensas. Y así están las mamás tratando de hacer una utopía para los hijos. y les dañan el carácter. Están los papás tratando de hacer una utopía. No hay tal cosa. Y comenzamos a culpar y a culpar y a culpar y a tener esas culpas por años en nuestros corazones. Si tú tienes culpa en tu corazón por alguien y por algo, tú estás en esa progresión. ¡Wow! ¡Qué serio este mensaje! Así que tenemos que trabajar para hacer una utopía. Por supuesto que no. Un mundo sin ofensas. No hay tal cosa. Claro que no. Eso lo va a traer nuestro Mesías en el retorno. Donde Él va a quitar los manos y los hollaremos como ceniza. Dios Santo. Entonces, ¿dónde radica el problema? Radica en el tipo de casa que tú edifiques. Ahí está el problema. Porque Él está mostrando el edificio y Jesús le contesta. Ven a este edificio. Y mira lo que Jesús le está diciendo. Jesús está diciendo qué tipo de edificio tú quieres construir. Yo te pregunto qué tipo de edificio tú estás construyendo. realmente tienes el temor de Dios. También estás haciendo la casa de Dios. Y no se puede construir la casa de Dios sin este ingrediente tan importante que Jesús ponderó. ¿Qué hacemos con las ofensas? Así que claramente Jesús habló de dos tipos de casas. Estas dos casas representan el tipo de vida que hemos elegido. Una vida de acuerdo a su palabra y una vida de acuerdo a mi palabra. Dice Cristo claramente, cualquiera pues que me oye estas palabras, sus cuarenta y diez mandamientos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué tipo de casa tú quieres construir? Realmente pregúntate ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Y sí, descendió lluvia. ¿Te das cuenta que si hay ofensas? Descendió ríos y soplaron vientos y golpearon contra la casa, pero no cayó. porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que no escucha, sino que despreza las palabras y hace su propio antojo, la hace su casa sobre la arena y sí, van a venir las ofensas. Ríos, lluvias, vientos y es grande la ruina. Así una persona que edifica sobre la arena en verdad está edificando con madera eno o janasca. ¿Sabes cuánta gente, citas pastorales locales y extra locales? Y es lo mismo. Y los llevo, tú estás así y mira tu matrimonio, mira tu hogar, mira tu cristianismo, mira tu amor, mira tu fuego y a llorar caballero. Porque están edificando mal. todo espíritu herido es una muestra que no estoy edificando el carácter del temor de Dios. ¡Wow! Escríbelo por favor, eso es importante. Repito, todo espíritu herido es una muestra que tú no tienes el temor de Dios, que tú estás edificando con madera, con paja, con hojas. Porque en el temor de Dios no puede ofenderse, porque ¿cómo me pueden ofender si mi vida está sobre la roca? Mi vida está en oro y plata y piedras preciosas. Y por favor les suplico, escríbase en la Escuela de Reyes el próximo módulo, donde vamos a explicar profundamente que la vida de Abraham representa el oro, la vida de Isaac representa la plata, la vida de Jacob representa las piedras preciosas. Una persona herida siempre va a tener muros impenetrables y cerrojos que nunca abren. ¡Ay, ay, ay! Repito, una persona herida tiene muros impenetrables y cerrojos y detiene el mover del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué detiene ese fuego? ¿Qué detiene el mover del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué detiene ese amor? Es una herida. Y esa herida es un muro. Vamos a verlo. Proverbio 18-19. Viene tremendo versículo. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¡Ay, ay, ay! y dice y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar que significa las barras con una fortaleza. una persona ofendida es como una fortaleza pero habla del hermano. Y las contiendas entre los hermanos hacen cerrojos de barras impenetrables. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada y los litigios son como cerrojos de una torre dice otra versión. Así que hermanos en el Nuevo Testamento esos muros y murallas impenetrables y cerrojos que sin abrirse se llaman fortalezas. Literalmente fortaleza ¿en dónde? En mi alma. Por eso que no penetra el Espíritu. Y por más que se le enseñe es impenetrable ¿por qué razón? Porque no ha sabido manejar heridas. Heridas desde la niñez vida de la juventud heridas de un marido heridas de este y del otro. La medida de heridas que yo tengo es la medida que impide el mover del Espíritu en mí. Y una herida una ofensa es un cerrojo impenetrable. Y en el Nuevo Testamento esa herida, esa fortaleza, ese muro se llama fortaleza y nada menos una fortaleza ¿en dónde? En mi alma. Fortaleza que se levantan altivas como argumentos contra la obediencia de Cristo. porque las armas de nuestras milicias no son carnales sino poderosas para la destrucción de esas fortalezas derribando argumento y toda altivez y trayéndolo a la obediencia de Cristo 2 Corintios 10 3 al 5 comprende son muros fuertes y barreras amuralladas que se levantan contra la delicia de obedecer a Cristo si tú no tienes delicia para obedecer a Cristo hay una muralla tú tienes excusa para obedecer a Cristo es que tengo que trabajar hermano eso está hablando ya la fortaleza comprende si tienes barreras y argumentos naturales y argumentos en tu corazón entonces es evidente que estás construyendo sobre la arena si todo el mundo aquí está construyendo o una vida en la roca o una vida en la arena y es evidente que tienes un espíritu herido y esa ofensa que te lleva a un amor frío es una evidencia que tus valores madera, paja y hojarasca son yo no te pregunto si es que tienes herida no, no no es que sí si es que tienes no es que sí tienes yo te pregunto ¿qué vamos a hacer con esas heridas? vamos a permitir que el Espíritu Santo trate con esas fortalezas para poder edificar correctamente si tú dices que no tienes herida eres mentiroso no estoy ofendiendo honestamente comprende tu alma es el campo de batalla y tu alma es el lugar para edificar la casa para la gloria de Dios pero las ofensas impiden edificar la casa de la gloria la palabra que Jesús usó para ofensa es escandalismo que literalmente significa entrampar hacer tropezar incitar a la apostasía si se trata de una ofensa que nos lleva a apostatar apartarnos apostar sin que apartarse a separarnos del amor a separarme del hermano a separarme de la devoción podemos estar juntos porque estamos bien separados hoy día en lo natural sucede lo mismo Israel quiere construir el templo el templo de Salomón que fue destruido lo reconstruyó Zorobabel Herodes lo continuó por años aquel templo en el año 70 fue destruido aquel templo fue construido en una roca ellos llaman la roca santa pero en su ausencia construyeron una mezquita en la roca está una mezquita y es la pugna que hasta hoy día tienen ellos quieren construir el templo pero tienen que destruir aquel y vaya es una guerra es una pelea y seria pero en lo natural tú y yo no vivimos por esos edificios no nos importa en nada hermanos míos pero así como es en lo natural es en lo espiritual idéntico así está sucediendo pero en tu espíritu en tu alma Dios quiere construir su casa de gloria pero ahí hay una mezquita que serio eso menos míos aunque nosotros no nos importa eso es cuestión histórica ya pero si me ayuda a entender visualmente que está pasando en mi corazón ahora mismo hay fortalezas en tu alma hay fortalezas en mi alma que impiden la edificación de una vida devota una vida de prioridad una vida apasionada para la gloria y para la obediencia a Dios hay fortalezas en mi corazón para algunos son fortalezas financieras siempre están en presiones económicas y las excusan se entrenaron piensan cuando tú piensas en estas presiones financieras es una fortaleza que el diablo tiene y te justifica para otros son fortalezas de salud siempre están frágiles siempre están débiles sin fuerzas sin atención y hasta dormidos es tremendo desganados sin vitalidad esas tremendas fortalezas y excusamos todo tipo de enfermedad ser viejo significa ser acabado morirse es morirse con diez cables es una fortaleza metida dentro de nuestro corazón Giovannita los miércoles de mañana tiene un grupo excepcional están estudiando los siete estrés todo un libro de sabiduría de ciencia Dios mío cuánto tenemos que arrepentirnos de esas fortalezas en donde en cuanto a la salud y no se puede construir una casa de Dios con esa vitalidad de tu cuerpo para otras las fortalezas son familiares siempre tienen imposibilidades familiares hasta los perros lo detienen no puedo el gato son fortalezas tú no lo ves así no tienes la libertad para tu devoción absoluta dice la promesa para María aquella doncella que se le apareció el ángel y ella dice profetiza y le serviremos con libertad son fortalezas que impiden la construcción del templo para otros son imposibilidades fortalezas demoníacas que presionan depresiones estrés miedos timidez Dios no quiere que tú seas tímido canta no puedo cantar pero yo te escuché canchar en el baño son fortalezas de timidez lo siento mucho no excuses esas cosas son fortalezas que el diablo tiene en nuestra vida en fin son tantas fortalezas y yo oro que no te haya ofendido yo te pregunto como somos libres de esas fortalezas como somos libres de esas fortalezas que tremendo somos libres solamente arrepentirnos de construir la casa equivocada rendirnos a un corazón que ame la casa de Dios suplicarle a Dios que el derribe esas paredes amuralladas traer cada fortaleza de mentiras a la obediencia de Cristo y tomar la gracia cada día para hacer en nuestra alma una casa de gloria para Dios comprende la señorita tan linda a tu lado tiene heridas y tú no las quieres ver tu hijo joven tan joven trece catorce años tiene heridas que están determinando su vida su curso de vida no es que si quizás permíteme un ejemplo que bueno que usted preguntó pastor demos un ejemplo bíblico te voy a dar un excelente ejemplo de una persona que no supo manejar la ofensa se trata la historia de Absalom en la palabra de Dios tenemos una historia que nos ilustra un hombre que no supo tratar con una ofensa y aquella ofensa era real era seria dolorosa pero esa ofensa le dio el pensamiento equivocado y la fortalece en su mente de violar la ley de Dios si la ofensa era real ahora él tomó el pensamiento a no mía de que yo puedo matar a mi hermano pero no se quedó allí lo llevó a traición lo llevó a asesinar y lo llevó a levantarse contra el ungido de Dios ay 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 por no saber manejar una ofensa y finalmente le costó la vida hermano tú no puedes construir la casa de Dios sin prestar atención a este elemento tan importante que Cristo te está diciendo esto no es predica mía hermanos míos usted sabe que sabe que sabe que esto es cierto usted sabe por el Espíritu si es que tiene el Espíritu porque el Espíritu te da testimonio que esta es la verdad por favor mira tu amor si está frío tú estás ofendido en él encontramos perfectamente la progresión de la ofensa se ofendió traicionó justificó su odio violó la ley de Dios escuchó a falsos profetas literalmente él enseguida escuchó a falsos profetas y por último su amor se enfrió totalmente él hizo un vacío comprende esto en el momento que tú te ofendes tú creas un vacío ay 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 vamos a verlo y ese vacío es lo que el diablo necesita Absalón no supo manejar la ofensa e inmediatamente creó un vacío vamos a verlo por favor segundo Samuel 13 1 espero que estemos aprendiendo algo aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella Amnón también hijo de David era hermano de parte de padre por una hermana de parte de madre y Amnón se enamoró apasionadamente usted conoce bien la historia y por motivo de tiempo permite morrar y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por tomar a su hermana tomar a su hermana Tamar tenía pasión carnal no era amor era pasión carnal y la amaba tanto estaba apasionado por ella después que la tomó con la misma pasión que la tomó la odió enseguida señoritas que están aquí por favor que Dios guarde nuestras jóvenes nuestras doncellas que una persona está apasionada con la misma pasión que te anhela la misma pasión te aborrece y es la verdad hermano verso 4 al final yo amo a Tamar la hermana Chalón mi hermano mira como dice yo la amo lo que dice yo la deseo carnalmente porque el amor sabe respetar el amor sabe esperar ya que hay una seria ofensa hermanos santos usted conoce bien la historia por favor dice verso 12 ella entonces le dijo después que él había abusado la forzó y la votaba no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel no hagas tal vileza conmigo pero él era fuerte y la forzó ella dice ¿a dónde diría yo con mi deshonra? verso 15 luego la aborreció Amnón con la tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado dijo levántate vete la tiró a la calle y ella respondió no hay razón mayor que este de arrojarme que el que me has hecho mas él no quiso oír la ofensa era seria si grave horrible profunda pero eso no le da el derecho a Absalón no saberla manejar usted y yo conocemos bien la historia bueno los que han leído conocemos bien la historia verso 22 ese versículo márcalo mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno pongale al lado creo un vacío aunque Absalón aborrecía Amnón es decir no tenía amor creó un vacío donde no había amor porque había forzado a su hermana este vacío que él creó lo llevó a graves consecuencias cuando tú no sabes manejar la ofensa tú creas un vacío un vacío donde no hay amor de Dios amor de Dios yo te pregunto ¿tiene tu alma este vacío? que el diablo tiene derecho de tomar yo le he enseñado a usted donde hay un vacío el diablo lo llena donde hay un espacio el espíritu lo llena yo he analizado en mi vida cuántos vacíos desde joven y esos vacíos es lo que el diablo necesita para poner su casa de pensamiento porque una señorita tiene tendencias homosexuales porque se creó un vacío porque un jovencito tiene un corazón rebelde apático porque se creó un vacío porque un joven es apático tú le hablas le hablas le hablas y tiene una actitud de irrespeto de sordera no le puedes enseñar nada hasta que tú no vayas con tacto a tratar ese vacío ¿cuántas personas con consejería matrimonial? que tú no tienes problemas matrimoniales tú viniste a tu matrimonio con un vacío y sobre ese vacío esa fortaleza estás construyendo mal tu finanzas están descalabradas tu salud está descalabrada tu pasión en fin estás construyendo una casa errónea no es que si quizás tú hayas dado vacío aquí se creó un vacío el lugar adecuado para justificar peores cosas un vacío donde no podía haber amor ahora Amnon era la dirección de su vida ¿quién gobernaba Absalón? Amnon cuando tú crees un vacío le estás dando a la persona el derecho para gobernarte y de eso es que habla Jesús que se ofenderán se traicionarán y que el amor de muchos se empleará entonces muchos falsos profetas se levantarán para engañar es fácil engañar a una persona con vacío comprende ¿sabes por qué es tan fácil engañar a una persona ofendida? porque la fortaleza impenetrable que crearon en verdad crea un vacío en sus vidas conoce a tu alma el diablo necesita sus vacíos basado en las ofensas para poner sus fortalezas casa de pensamiento ha vivido tantos años con esa casa de pensamiento ahora es tu identidad y el Espíritu de Dios quiere hablarte por la intuición y no puede si tú no tratas esa fortaleza el Espíritu de Dios que mora en ti te quiere hablar personalmente a tu voz cara a cara apaciblemente no puede no hay peor desgracia para un creyente teniendo el Espíritu y no sepa escuchar la voz del Espíritu de Dios mis ovejas escucharán mi voz ¿cuántas veces el Padre le habló a Jesucristo? dos veces nada más el cielo se abrió este mismo mal y luego se abrió en el monte santo en la transfiguración a Elohim no hay más registro que el Padre le habló yo te pregunto ¿cómo le hablaba el Padre a Jesucristo tanto? por la intuición la intuición es la voz apacible del Espíritu en nuestro corazón de aquellos que no tienen fortalezas comprende un corazón ofendido es el terreno apto para los engaños este es el problema con un corazón que ha creado un vacío es muy fácil ser engañado la persona endurecida cree que está yendo muy bien él cree que está yendo bien cuando en verdad están construyendo equivocadamente tú ves un hombre trabajando 50 70 horas y un amor frío para Dios él cree que está bien y está engañado totalmente está entregado porque él cree que es la verdad y no se da cuenta que está construyendo equivocadamente tiene fortalezas en su corazón para justificar todas esas mentiras invalida la verdad la verdad de Dios observa algo muy importante Jesús no dice que son lobos vestidos de pastores me explicaron cierto Jesús no dice que son lobos vestidos de pastores son lobos vestidos de ovejas wow esto es hay más mentira en un lobo vestido de oveja que un lobo disfrazado de pastor yo tengo más de 40 años de pastorado yo he visto más mentira en un lobo vestido de oveja que en un lobo vestido de pastor yo te pregunto ¿de quién es que tú te cuidas? del lobo vestido de pastor pero no te cuida el que está al lado lobo vestido de oveja seamos realistas nos cuidamos de los lobos vestidos de pastor cuando no nos cuidamos del lobo vestido de oveja todos están buscando un falso pastor pero no están buscando una falsa oveja vuelve hasta tu lado y revísalo y dice tú tienes cara de ahí te lo llevo a ti amén amados míos y eso es lo peligroso porque Jesús llamó a estos lobos como vestidos de ovejas no como vestidos de pastores es grande y esos lobos apartan el corazón de las ovejas aíslan el corazón de las personas vienen delante de ti con lágrimas vienen delante de ti con dolor vienen delante de ti hasta con unos versículos y te engañan fácilmente si es que ya tú has tenido una herida previa sin manejar proveedio 18 1 estos lobos apartan el corazón lo aíslan de las ovejas su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio la casa de Dios es ser parte de una familia de piedras vivas pero cuando tú vives aislado y tu estilo de vida es aislamiento en inglés isolated entonces lo más seguro que en ti hay un gran vacío lo cual es muy peligroso observa tu vida es tu vida cristiana aislada tienes pasión para el cuerpo de Cristo no hay duda tú estás ofendido tienes un vacío y vives una vida aislada wow porque Dios está construyendo una casa de piedras vivas unidas con pasión con pasión y ese aislamiento isolation ocurre en tu alma y una vez que te aíslas tú eres la ley para ti mismo mira la secuencia una vez que tú te aíslas en tu corazón aunque vengas el domingo ya tú eres anomía ya tú eres ley para ti mismo nomos es ley a sin ley se traduce maldad marcos 24 12 y por haberse multiplicado la maldad anomía sin ley violación de la ley infracción transgresión el amor el amor de muchos se enfriara cada quien hace su propia ley ¿por qué? porque todo comenzó con un vacío y ahí sigue la secuencia y esto le ocurrió a Absalón una vez que él tenía el vacío ahora se volvió ley para sí mismo y esa ley es la casa de su pensamiento fortaleza en él su propia ley en verdad era infracción de la ley de Dios de hecho él se levantó con su propio hermano si hermano Amnon hizo una gran violación pero Absalón hace una violación más grande Absalón violó la ley de Dios con un vacío él se levantó con su propio hermano y lo mató y observe demoró dos años dos años sin hablar ni bien ni mal hola ¿cómo están? ni bien ni mal dos años tremendo vacío no hizo ni bien ni mal tanto que cuando Absalón le pidió al papá deja ir a tus hijos a un comité que yo tengo una fiesta el papá dijo que vaya y todos los hijos fueron o sea que Absalón tenía un vacío tan grande y dio orden a Absalón a sus siervos que cuando todos estén alegres todos gozándose le caigan a Amnon y lo maten entonces los otros hermanos vieron y se levantaron y huyeron entonces le fue aviso dado aviso a David pero le dieron mal la noticia que Absalón había matado a todos los hijos no tan solo Amnon y pega el grito David mataron a todos mis hijos wow que serio esto ahora Absalón justificó romper la ley de Dios según Samuel 13 23 me encanta esto que vamos a leer aconteció pasado dos años no hizo nada el bendito calladito verso 28 y Absalón había dado orden a los criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de Amnon esté alegre por el vino y al decir yo herid Amnon entonces matarle y no temáis pues yo os lo he mandado esforzado pues y sed valientes mira como tuerce todo que tremenda tragedia hermanos santos verso 30 estando ellos aún en el camino o sea los hijos llegó a David el rumor que decía era más rápido que Facebook llegó el rumor Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado vaya que mala noticia una vez que eres la ley para ti mismo tú no te sometes a Dios y esa es la fortaleza ya tú no tienes un corazón rendido ahora tu corazón es tu propia ley ya no tú no estás edificando la casa de la obediencia la casa de la delicia de rendirme tú eres tu propia ley y todo comenzó con un vacío pues yo te pregunto ¿cuántos vacíos dominan tu vida? tuve una cita matrimonial en aquella mesa delante de mí estaba esa pareja y yo veía a esa dama con tantas heridas luchando comprende en lugar de construir la casa de Dios Absalón entró en el flujo de sus pensamientos contrarios a la ley de Dios proponte la meta que te va a proteger construir la casa de Dios lo que realmente asusta aquí es que Jesús no está hablando del mundo hablando de la cultura o hablando de la sociedad Jesús está hablando de la iglesia eso es lo que asusta aquí la iglesia que entra en esta progresión de tinieblas la progresión de la ofensa se ofenderán se traicionarán se odiarán cambiarán la ley y el amor ágape se enfriará eso es lo que a mí me asusta esa es la señal de los últimos tiempos así que deja de estar buscando caballos y deja de estar buscando terremotos y presta la atención a lo que Jesús sí dice esta es la señal que Jesús te advierta a ti el que persevere hasta el fin wow se dice de la iglesia de Éfeso que perdió el primer amor así que el amor que se enfría es el amor ágape y este amor ágape sólo ha sido dado a la iglesia el mundo no tiene amor ágape Jesús no está hablando del mundo ni la cultura la sociedad y luego está hablando para que no haya duda el que persevera hasta el fin el mundo no tiene que perseverar para ser salvos tremendo entonces yo te pregunto ¿quién es la persona que más te puede herir a ti? ¿quién es la persona que más te puede ofender? a ver tú tienes que saber distinguir eso la persona que más te puede herir a ti la persona que más te puede ofender es la más cercana la más íntima es tu hermano dice el mismo David Salmo 55 4 en adelante mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría ¿por qué David se siente así? porque su propio hermano se levantó contra él tú sabes con quien se refiere Absalón David escribió esto respecto a la persona íntima con aquella que tú compartes los secretos y mañana se levanta contra ti y dijo quien me diese alas para que yo huele como paloma y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto donde nadie me vea me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad y dice David destruyelos oh señor confunde la lengua de ellos porque he visto violencia rencilla en la ciudad día y noche la rodean sobre sus muros no descansan eniquidad y trabajo hay en medio de ella están laboreando maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de las plazas David sabía que no se puede evitar las ofensas quiero huir verso 12 porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía quien es el que se levantó contra él porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios entonces ¿de dónde viene la ofensa? de la persona más íntima yo recuerdo el primer pastor cuando yo conocí a Giovannita ella me enamoró a mí y yo me resistí no puedo dar detalles por la gracia de Dios él mismo me nombró hasta su brazo derecho y él cayó horriblemente me hirió mucho mucho mi corazón me rompió mi corazón yo recuerdo sentado en la oficina de él él al frente mío yo sentado y dice yo le perdono a usted usted no me ha ofendido en nada pero le aseguro que de hoy en adelante no pongo mis expectativas más en un hombre Dios me hizo pasar un dolor bien profundo desde ese día en adelante Dios me enseñó una lección profunda mis expectativas solo están en Dios no pongas expectativas en la madera en la paja o en la hojarasca construye en oro ama a la gente porque tu expectativa no está en nadie el único que no falla es Dios que elección tan grande esta van a ver yo ciertamente espero del mundo lo peor pero no espero eso de mi hermano mucho menos la casa de Dios así que las expectativas mías del mundo son cero pues las expectativas mías de ti son muy altas las expectativas tuyas de mí son muy altas y ahí está el error así que cada vez que pongo mis expectativas en un hermano me coloco en la posición de ser ofendido al tener expectativas en mis hermanos le estoy otorgando un poder sobre mí un poder para ofenderme así que si quieres construir la casa de Dios tus expectativas tienen que estar bien puestas en las alegrías y satisfacciones eternas esperanzas que no se hieren ni ofenden ni te traicionan no dice Cristo no construyas en la tierra donde el ladrón mina, roba construye en los cielos donde nadie te puede robar así que nuestros materiales de construcción deben ser bien claros si tú construyes con oro plata y piedras preciosas tú no vas a ser ofendido qué grande este secreto hermanos santos en la casa de Dios sólo Jesús es nuestra esperanza de gloria dice Cristo claramente poner la mira en las cosas de arriba y no en la tierra porque tu vida está escondida con Cristo en Dios si hermanos se nos manda construir una casa inofendible donde tu oro no te lo roban ni tu plata ni tus piedras preciosas de otra manera tú vas a ser ofendido por la persona hasta más íntima tuya eso es un hecho hermanos santos Cristo en nosotros y Pablo dice yo trabajo duramente para presentarte perfecto en Cristo que es perfecto que tú eres plata piedras preciosas que Cristo es tu todo ¿sabes cuánta gente está ofendida y cuántos viejitos se ofenden y cuánto le afecta a la salud porque ellos mismos se colocan en esa posición que serio estamos vamos a terminar una pregunta muy importante concluimos voy a terminar con una pregunta muy fácil de responder para aquellos que tienen valores eternos pero muy difícil de responder para aquellos con valores temporales vamos a ver si tú la puedes responder esta es la pregunta y con esto concluimos ¿crees tú que tenemos derecho a ofendernos delante de una ofensa? repito la pregunta ¿crees tú que tienes derecho a ofenderte delante de una ofensa? ¿por qué somos tan fácilmente ofendibles? fácilmente ofendibles no me saludo no esto no lo otro somos tan facilito de ofender no me llamó abrazó a otro pero a mí no me abrazó comprende si tú crees que tienes el derecho para guardar una ofensa y crear un vacío para crear una fortaleza que a su vez se levanta contra la ley de Dios y termina en un amor frío entonces jamás tendrás el carácter para construir la casa de Dios si tú crees que tienes el derecho para ofenderte tú jamás podrás construir la casa de Dios y Jesús dijo siervo malvado todo eso te he perdonado ¿por qué tú no eres capaz de perdonar al que te hizo menos? si hermano la ofensa de Tamar es muy grande pero la ofensa nuestra contra Dios es mucho más grande cuando tú guardas derecho de ofensa tú estás diciendo que tú vales más que Jesús y que tú vales más que Dios wow y eso no es un vacío es un vacuum no debías no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti ahora observa así también mi padre hará contigo si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas wow que grandioso ve esto hermanos santos así que cuando yo no entiendo el amor de la casa de Dios y no trabajo en la edificación de ese amor ágape yo soy fácilmente ofendible yo suplico hermanos míos que vayamos al altar de Dios y decirle Señor en mi juventud estoy seguro que tengo vacíos tengo vacíos estoy arrastrando con esas fortalezas ¿sabías tú que cuando Adán y Eva pecaron y escogieron no amar a Dios ni obedecer a Dios Dios podía borrar al hombre de hecho Dios podía en un segundo crear una nueva tierra y crear un nuevo Adán pero Dios sabe tratar con la ofensa ahí Dios nos enseñó cómo tratar con la ofensa Dios no borró ni al hombre ni borró la tierra y envió a su hijo así que ninguna ofensa contra mí se compara con la ofensa contra Dios no no tengo derecho a ofenderme y aunque sea difícil e imposible para perdonar de corazón a mi carne en la gracia de Dios no es difícil comprende en la casa de Dios no hay ofensas pues que estaban todos unánimes juntos y el Espíritu Dios vino sobre ellos y Dios vino sobre ellos que gloriosa esta verdad Padre te adoramos te bendecimos exaltamos tu glorioso nombre justo es en medio de las dificultades que el carácter de Jesús se forma en nosotros podemos estudiar del perdón pero solo durante la ofensa y el agravio es que aprendemos el perdón cuando perdonamos en medio de la ofensa y el agravio se llama virtud virtud es lo que sale de mí cuando estamos bajo presión sale el jugo de la uva cuando se presiona la uva sale el aceite cuando se presiona la oliva en la presión de Cristo salió tanto perdón tanto amor en la ofensa salió lo mejor la vida y esa es la casa que tú quieres que construyamos en la casa donde no hay ofensa donde hay amor genuino donde no estamos aislados por lo tanto Padre yo vengo ante tu altar no sé quizás tengo ofensa sé que yo tengo tantas ofensas tú me diste esta palabra no para predicar me la diste a mí para vivir yo vengo hoy al altar porque sé que en Cristo soy una nueva creación sé que en Cristo soy una casa inofendible sé que en Cristo no tengo que estar yendo al pasado a buscar tantas cosas pero sí tengo que estar consciente a quitarle el terreno legal las heridas los vacíos y dar genuino perdón donde mi corazón no haya cárceles en mi corazón no haya expectativas y tú has permitido esas ofensas para mostrarme mi corazón ha dado a madera a la paja y a la hoja perdóname Señor y aquí vengo ante tu altar quiero oro quiero plata y quiero piedras preciosas para edificar una casa de amor genuino una casa de pasión una casa de comunión una casa donde tú eres glorificado tómame como piedra viva cada día Señor y hazme crecer sin ofensas si ese es tu corazón ese es tu oración a Dios aquí nos presentamos oh Padre por amor a tu nombre tomo de tu gracia para ser la casa de Dios la casa espiritual la casa que se me da el anillo de sellar el permiso de tu presencia y el permiso de tu palabra quiero edificar la casa de Dios aquí rindo mi corazón bendito Padre te doy gracias por cada ofensa que ha ocurrido en mi vida porque es una muestra de tu amor para mí tú no has quitado las ofensas las quitarás si tú no has quitado los tropiezos de hecho tú dices es necesario que vengan los tropiezos pero Padre es para motivarme a mí a dejar de construir equivocadamente a dejar de ir a la dirección equivocada y comenzar a construir cual Sorobabel cual Ajeo cual Moisés y cual tantos bendito Padre en la casa espiritual me asombra los discípulos estaban mostrando el edificio lo espectacular de los lugares y Jesús le responde con eso gracias Señor Santo bendigo tu palabra a todo aquel que tenga oído amén amén y amén muchas muchas gracias gracias aplausos voz las abogées ar a igual que se YOU